Colombia llegó a su objetivo en los Panamericanos. El propósito de la delegación colombiana que llegó a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 era superar lo hecho hace cuatro años en Toronto, cuando se obtuvieron 27 metales dorados, siendo esa la mejor participación de la historia en ese tipo de justas, el último escalón antes de los Olímpicos. Parecía que los resultados no venían saliendo del todo bien, sin embargo, entre viernes y sábado se obtuvieron resultados que hicieron realidad la meta trazada al inicio de las justas. Colombia obtuvo un registro de 84 medallas con un saldo de 28 oros, 23 platas y 33 bronces, lo que lo acreditó como el séptimo mejor país del medallero. Antoni Zambrano fue la gran figura de la delegación con sus dos medallas de oro, una en los 400 metros masculinos y otra en los 400 metros por relevos. Asimismo, Pedro Causil fue la gran figura en patinaje de velocidad con sus dos preseas doradas. Se convirtió en el atleta colombiano con más medallas de oro, en total cinco, en la historia de los Panamericanos. Superó el registro de cuatro que tenía Josimar Calvo y Miguel Ángel Rodríguez. En total, patinaje trajo cinco oros. Otra disciplina destacada, como siempre, fueron las pesas con cinco metales dorados. En el boxeo, las mujeres, ante las platas de los hombres, sacaron la cara con dos títulos panamericanos. A nivel de conjunto, brillaron las mujeres futbolistas con su medalla de oro. Y el equipo femenino en voleibol con la presea de plata, entre muchos otros atletas destacados. Mariana Pajón cumplió con su medalla de oro, y la gran ausente fue Catherine Ibargüen, quien sufrió una lesión que la sacó de la pelea en salto largo y salto triple.